Dale una mirada al pasado, suscríbete a Collector Pty, tu canal retro. Tres Balboas Butacas y tres Balboas General. Diviértete en la segunda competencia nacional de Breakdance y con el sabor de Atlas de Primera. Kovac crea la era de fotografía Desk. No es un rollo, sino un disco de película delgado que deja espacio para una electrónica computarizada en una delgada joya de cámara que lo hace todo menos apretar el botón. Mide la luz, da un flash automáticamente y está lista otra vez en un segundo y un tercio. Fotografía Desk de Kodak. Pete Rose sigue batiendo marcas en las grandes ligas. Otro imparable de hombre de mundo que trae además Alan García, el reto del nuevo presidente del Perú. Cocaína. Una pequeña dosis puede matar. La otra cara del salvador. Lea, hombre de mundo. Adquiérala en su puesto de revistas favorito y en kioscos cromos. Existe una manera más inteligente de cortar la nicotina de su cigarrillo. Merit. 34% menos nicotina que el promedio de todas las marcas elaboradas en Panamá. Merit y ahora también Mel 10. La decisión inteligente. Los porcentajes de nicotina y alquitrán son certificados por el United States Testing Company. La leche Sanchar tiene riqueza nutritiva porque tiene adición de vitaminas A, C y D. Enriquece su vida, enriquece su día, enriquece su salud. La rica, 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 rica Sanchar. Leche ideal es buena y forma parte de mi amor. Para usted que quiere a los suyos, leche evaporada ideal. Esta es mi manera de dar. Cracos presenta. La forma de satisfacer al más exigente paladar. Delicatez del beef. Un manjar extra fino, suave, jugoso y listo para servir. Poniendo el toque de rico sabor a sus huevos, platos fríos, emparellados, abrebocas y apetitosas ensaladas. Delicatez del beef. Un producto con la deliciosa calidad crack. ¡Peperoni! Ya llegó la nueva y riquísima variedad de pizza topping. Pizza topping con peroni. ¡Peperoni! Eso. Tiene un saborcito italiano buenísimo. Uno puede sentir el peroni. ¡Peperoni! Eso. Pruebe en el pan el nuevo pizza topping. La rica considera. ¡Peperoni! Pizza topping con peroni. ¡Te puede pasar de pan! ¡Por Felipe! ¡Felipe es un gran compañero! ¡Felipe es un gran compañero! ¡Felipe es un gran compañero! ¡Que todos queremos tomar! Todos quieren a Felipe II. Un compañero clase que pone en sus tragos suavidad y categoría. Con leche, con soda en las rocas, Felipe II es el gran compañero. ¡Libertadio no puede negar! Lo distribuye Felipe Mota. ¡Felipe! 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 ¡Sopas Continental! Por su sabor, calidad y valor nutritivo, sopas Continental son preferidas en mi hogar. Sola es deliciosa, pero a veces le doy un toquecito personal. Y cuando papá llega a casa, ¿qué le espera? Sus hijos, su esposa y una deliciosa cena de sopas Continental. Cena en familia con mucho amor y el delicioso sabor de sopas Continental. Buenos Aires, Santiago, Lima, Quito... Cada año, miles de personas viajan de un extremo a otro de América con solo mover un dedo. ¡Eastern! ¡Buenos días! Ellos viajan por Eastern, la línea aérea que los lleva a más ciudades a través de América con una sola reservación, un solo chequeo de equipaje y un servicio como solo le ofrece el interamericano de Eastern, las alas de América. Vuele por Eastern a la alegre Miami y haga de sus vacaciones una experiencia inolvidable. Y desde las fabulosas compras y atracciones de Miami, Eastern vuela a más de 90 ciudades en Norteamérica, incluyendo el reino mágico de Walt Disney World y el centro Epcot cerca de Orlando. Llame a su agente de viajes o a Eastern y goce de unas estupendas vacaciones por Eastern, las alas de América. A lo largo de América, solo unas alas cruzan los cielos uniendo a más ciudades en más países que ninguna otra línea aérea. Son alas que vuelan a más de 120 ciudades en 23 países. Son las alas de América, las alas de Eastern. A México, en compañías alegres. A Caracas, con toda mi compañía. A Los Ángeles, en compañías gigantes. En la mejor compañía. Vuele a Caracas, México y Los Ángeles. A México, en compañías gigantes. Disfruten el mejor contenido retro aquí, en Collector Pity White, donde siempre es TVP.